Importante los datos recabados por la Oficina Móvil de Regularización de Planes de Viviendas que oportunamente fueron entregados a sus poseedores. Hay una alta morosidad, altísima la morosidad, y la posibilidad de, bueno, allí negociar, entrar a una moratoria, saldar las deudas, actualizarlas y algunos cancelarlas para poder tener la respectiva escritura, que la mayoría no lo tiene porque no ha terminado de pagar, ha dejado de pagar hace muchos años, en algunos casos. Hay otros que no pagaron nunca, otros que recibieron vivienda y las vendieron. De hecho, que está totalmente prohibido. Este sistema se sustenta si el beneficiario paga una cuota mensual. Con ese dinero va a un fondo y este fondo obviamente solventa la construcción de otras. Pero si se corta la cadena no pagando, no es un regalo que le hizo tal o cual intendente de tal o cual gestión, no es un regalo. Es la accesibilidad a la vivienda propia, que en muchos casos algunos ya tenían viviendas y recibieron. Esto lo debería hacer conocer el organismo de la vivienda de Córdoba, para que sepamos quiénes son los que burlaron el sistema. Tremendo. Bueno, esto decía Janina, de cómo lo evaluaban el pasado viernes, cuando concluía esta visita de la oficina MoDi. La verdad que vino bastante gente. Se han enterado más que nada por la radio. La gente que se ha acercado, la mayoría regularizado, ha sacado su deuda. Mucha gente tenía deuda y no era que no podía pagarla, sino que le costaba llegar a Acordo. Entonces, de este modo, sacaron la deuda y la van a pagar ahora, en este próximo mes. La verdad que sí, vino mucha gente. La gente estaba contenta por el hecho de ahorrarse el viaje en tiempo. Y la mayoría ha quedado en cero y regularizado su situación. ¿Es alta la mora? La mora en Dianfune, sí, es bastante alta. Mucha gente que viene con años sin haber pagado la vivienda. Ahora, algunos pudimos solucionar y otros no, porque ya están en una instancia judicial. Y eso ya no lo tocamos nosotros. Eso lo maneja un estudio jurídico de abogados, que están abogados, obviamente. Claro, esto producto de, a veces, el manejo político del otorgamiento de la vivienda. Sí, mucha gente está creída que en su momento el intendente de turno le dijo, bueno, le voy a dar una vivienda. Y la gente, por el hecho de que le dijeron, se la voy a dar, pensó que nunca más tenía que pagarla. Pero después firmó un convenio con el IPB, firmó un contrato que dice que tiene que pagar tantas cantidades de cuotas y no los abono. Entonces, el IPB le dio bastantes años para tratar de pagarla. Y llega un momento en que el IPB considera que no puede cobrar la deuda, la pasa a un abogado. Pero sí, es más que nada esta cuestión política que hubo en el medio. Asimismo, la gente optó por no pagarla, porque también es una decisión. A vos te pueden dar la vivienda un político y vos después decís, la pago para que sea mía. Y hoy no la han pagado y nunca va a poder ser de ellos. La última, ¿hay ya titularidad del dominio sobre el inmueble o todavía está en trámite el tema de escritura? No, acá en Dianfun está bastante avanzado el tema de la escrituración. La mayoría de la gente que ha obtenido su libre deuda, es decir, que tiene su certificado de cancelación, ya está iniciando la escritura o ya tiene la escritura previa o, muy poquitos casos, pero ya tiene la escritura definitiva del dominio de la vivienda. ¿No repiten, no prorrogan, van a estar en otro momento? ¿O este operativo concluye hoy y no hay ninguno más? Yo me voy a enterar la semana que viene y cuando vuelva a Córdoba si la moratoria se extendió o no, porque finaliza en estos días. Y de volver no sabemos con fecha exacta cuándo estaríamos nuevamente en Dianfune, pero sí vamos a estar alrededores. Por ahí si a la gente le queda cómodo y escuchan las noticias en el Facebook o por ahí llamando al IPB, vamos a estar en la zona también, Totobral, Río Seco. Entonces por ahí puede quedar un poquito más atrás mano, pero siempre es más fácil que llegar a Córdoba. Sí, tal cual. ¿Te agradezco mucho? No, por favor, muchas gracias a ustedes.